Emperador Lucifer Príncipe de los espíritus rebeldes Yo te ruego leyes tu morada en cualquier parte que la tengas Para venir a hablarme Yo te mando y te conjuro En parte de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Comparezcas ante mí sin despedir ningún mal olor Y respondas en alta e inteligible voz ¿A cuánto te preguntaré? De lo contrario Te obligaré a hacerlo por el poder Del gran Adonai, Elohim, Jehová Y demás espíritus superiores tuyos Los que te forzarán a satisfacerme Yo me obligo también a entregarte el tesoro que me envides Con tal que guardes secreto para siempre Que seas caritativo para con los pobres Y que me des una moneda de oro El primer día de cada mes Si faltas a lo pactado Serás mío para siempre Entrégame todo lo que me pertenece Todo lo que amas Oro, poder, placer, hierbas y polvo Serás mío para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!